La Cámara Paraguaya de MIPIMES realizó un taller para los microemprendedores en uno de los salones de la Unión Industrial del Paraguay. Estuvieron presentes aproximadamente 150 empresarios. Para mí el paraguayo es un emprendedor nato. Ellos no tienen mucho miedo, se lanzan muy fácil, son bastante oportunistas, vean oportunidades y se lanzan. Eso me encanta. La gente no tiene miedo. Son más proactivos, son muy aventureros en ese sentido, de buena manera. Solamente lo que me doy cuenta es organizarse bien internamente para asegurar que con lo que venden también ellos pueden vivir bien. Eso es otro tema que no todavía creo que se puede trabajar mucho. Se podría pensar un poco más en cosas innovadoras, un poco más en la tecnología sobre todo, en servicios de tecnología y sobre todo ya no ver el producto como producto. Eso lo que va a cambiar rápido es que cualquier producto no es un producto, es un servicio. Lo que compra la gente es a ti en realidad, es decir, a tu manera de hablar. Es cómo lo empacamos y cómo atendemos al cliente para responder a sus demandas. No pensar yo he vendido y chao, no. ¿Qué piensa el cliente cuando sale de mi tienda? ¿Y qué piensa cuando entra? Y esta experiencia del consumidor se llama, tiene que ser re bueno. Y es lindo porque eso está en nuestras manos. Les invito a todas las MIPIMES que quieran sumarse a este desafío, ¿verdad? Porque no es fácil tener una cámara o estar en un gremio. Entonces, cuanto más socios tiene la cámara, más posibilidades tenemos de lograr nuestro objetivo. Porque tenemos proyectos de ley que queremos presentar, queremos trabajar con la DINAPI, queremos trabajar con el vicemiterio MIPIMES, para ayudarles a ellos, justamente para la formalización. Así que les invito a todos para que se sumen y que vengan a la cámara, que acá van a ser bien atendidos.